Entre los seis proyectos que manejas, ¿cuál tiene más rentabilidad? A ver, el que tiene más rentabilidad son los de la casa de campo. Se mueven muchísimo más, claro, es que se mueven mucho más. El valor es obviamente, bueno, los precios que nosotros estamos dejando son insuperables y se venden muy rápido. Yo me acabé en plena pandemia, me vendí 400 lotes en el 2020. Claro, pero esa pregunta es como la del tipo de cambio, o sea, ¿tiene más rentabilidad en vista de la empresa inmobiliaria como tal? ¿O más rentabilidad de yo compro el terreno y cuánto voy a ganar? Y otra cosa, o sea, hay cosas que no puedes comparar necesariamente. Por ejemplo, el Pitahaya, estamos hablando de que genera flujos anuales, o sea, todos los años hay dinero. En cambio, cuando tú compras un terreno, existe la plusvalía. Pero esta plusvalía se materializa en la venta y si la vendes, ahí muere. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Pero entonces me acuerde que en este terreno te estás comprando no solamente la Pitahaya, sino también la tierra, que eso es lo que tú quieres hacer. Claro, pero lo que pasa es que este es un intermedio entre tener un patrimonio y un activo que te genere flujos. Y de paso, vamos a explicarlo para que todo el mundo lo tenga claro y los que van a ver este video también. Bien, por ejemplo, si tú compras un terreno, como en la selva, por ejemplo, que compramos, ¿no? Son inversiones a largo plazo. O sea, eso más adelante tú le puedes hacer varias variantes. Hay personas que lo van a vender y materializan la plusvalía, que podrá ser un triple, quíntuple, hasta 10 veces o 50 veces más. Pero una vez que lo vendes, eso muere, la vaca se muere, ya no da leche. La otra es que la conviertas en una vaca, o sea, un activo que te genere flujo. Por ejemplo, construyes y alquilas, ya sea local comercial, cuarto departamento, depósito, lo que fuera. O sea, tu propiedad sigue siendo tuya, pero va a generar flujos mes a mes. En el caso de la Pitajaya, aquí en este proyecto tú estás comprando un lote productivo, pero te va a generar flujos anuales en los cuales no interviene tu participación. O sea, a diferencia de una construcción, aquí hay una implementación, ¿no? Todo el tema del sistema de agua y el tratamiento, la cosecha personal y el pórtico y todos esos temas no los vemos directamente. Lo ves indirectamente, porque lo hace el proyecto, por eso lo pongo como un punto intermedio. O sea, si bien es una propiedad como tal, o sea, esta propiedad no tiene mucho sentido que la vendas en el futuro, porque es como que ya te ahorraste la construcción del alquiler y solo cobras el alquiler. La diferencia es que los alquileres se cobran mensuales y aquí tú lo cobras anuales, pero de que existe la posibilidad de que tú lo vendas, es totalmente válido. Pero no sería inteligente hacerlo, porque estarías vendiendo la vaca y te estarías deshaciendo de la leche. O sea, eso no se debería hacer, a menos que normalmente se hace con situaciones donde tú veas algo mejor y requieras esa liquidez para invertirle en ese negocio, proyecto o lo que fuera. O estés pasando por una crisis económica y tengas que liquidar activos para tener liquidez y salir de ese problema. Por lo general es así, para que todos lo tengan claro, ¿no? Entonces la idea es diversificar.